¿Cómo has hecho para en cada lugar en donde estás llegar a posicionarte en lo más alto? Porque el nivel del fútbol es el máximo. Obviamente tener talento no basta porque tiene muchos. Hay que estar concentrado, trabajar bien, estar listo para todas las pruebas. Yo he tenido oportunidades desde niño y he corrido con las dos manos. Así que seguí así. Yo siempre fui una persona ambiciosa. Mi papá y mi mamá siempre me educaron así. Y siempre que esté inserido en cualquier competición lo que quiero es pelear y demostrar que soy lo mejor. Por eso mi mentalidad es así. La nueva temporada para mí es un nuevo desafío y me gusta saber a dónde puedo ir, a mi límite. Me gusta saber eso y me gusta estar siempre bien y saber el límite de Cristiano. Y por eso todos los años intento hacer mejor mis estadísticas, que sean cada vez mejor. Porque lo que se queda en el fútbol es las estadísticas. Y cuanto a eso no me puedo quejar porque todos los clubes que han pasado en la selección, mis estadísticas son muy buenas. Y lo que quiero hasta el final de mi carrera es mejorar cada vez más. Pero nos sorprendes porque el límite de Cristiano Ronaldo no lo conocemos. Creo que tú mismo te debes de sorprender viendo que cada vez tu límite es más alto. A veces sí, a veces me sorprendo. Yo pienso que todos nosotros a factores, a cosas, a situaciones que nos quedamos sorprendidos con nosotros mismos. Yo a veces sí, porque pienso que no puedo hacer eso y mi psicología dice tú puedes. Y eso para mí es un factor que hace la diferencia en el fútbol. Hay jugadores que prefieren no tener la presión en sus manos en los momentos claves. Y tú eres todo lo contrario. Si quedan dos segundos del tiempo, tú quieres el valor en tus manos. Tú quieres poder ser el responsable de llevar a buen puerto el resultado de tu equipo. ¿Cómo manejas ese momento de presión y adrenalina? No somos todos iguales. A mí me gusta ese tipo de cosas porque hace parte de mí, hace parte de mi personalidad, de mi carácter. Por eso a mí me gusta estar con presión, me gusta. Y se hace de mí, yo pienso, mejor. Obviamente que si fuera de los límites, no es bueno. Pero tienes que hacer el balance de que la presión es buena, sea una presión positiva.